Fueron varias las familias que llegaron al Parque Chabunco, esto para celebrar las fiestas de Navidad. Muchos ya con el clásico asado de cordero, que a eso de las 13 horas se cocinaba con este ritual. Para tener la mesa lista, unas horas más tarde. Nosotros estamos con toda la familia aquí, disfrutando un paseo campestre en el Parque Chabunco. Y en segundo lugar, ayer hicimos parrilla con ensalada, o sea, de todo. Y hoy día, en segundo lugar, estamos haciendo allá al frente, la familia está haciendo un azot al palo. Y aquí yo estoy picando ajo para hacer una buena ensalada con pepino, con lechuga. Estamos prácticamente bien aperados de todo lo que es comilonas. Mientras tanto, algunos aprovechaban de jugar, esparcirse y tener una jornada distendida. Vinimos como a las 7 de la mañana, para ver si encontramos un lugar, así que estuvimos acá todos en familia, celebrando la fiesta. ¿Efectacular el día que nos estamos? Sí, bonito. Cuando llegamos había un poco de viento, pero ahora ya calmó, ya está bueno. Corderito, sí, tenemos cazuelita. Después de la tarde, una buena parrilla. Así que después un poco de deporte, jugar a la pelota. Así que ir pasándolo bien. Otros organizaban todo, para que el almuerzo navideño en el parque funcionara a la perfección. Nosotros somos una familia grande. También venimos con unos hermanos de la iglesia, somos cristianos. Así que vinimos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero también a disfrutar un poco del clima, cierto, y también de la familia. Andamos con nuestros sobrinos, mi esposa, mi papá y mi hermano de la iglesia. Día de descanso que muchos aprovecharon y potenciado con una buena condición climática entregada por este verano magallánico. ¡Suscríbete al canal!